¡Suscríbete! 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 Ahora si va bien, ahora si va bien, ahora si, le gusta la lucha libre, si compadre si le gusta, y a quien le vas, le voy a la parca, yo le voy a santo, yo le voy a ese, a luchador compadre, a blood de amor, y a carlo aguayo, quien, te da el tren, se da mi cosa aquí, estoy triste compadre, estoy triste, bien ambientado ya, cuidado aquí, todos sabemos como ladran esos perros, ok, acuérdate que traigo poca señal, poca señal, ahí va, ahí va, guarda, ah, wow, 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 wow Perro Aguay, Zacateca nació, Perro Aguay, Cala lo recogió Perro Aguay, el pechito de triunfó, Perro Aguay, el capón arruyó Los dinamitas defenden, por su valor a luchar Y a quien les ayuda, para que puedan ganar Más cargan o dos mil, si el Carmelo ya no puede Tienen que andar muy juntitos, para no ser a don Perro Más cargan o dos mil, si el Carmelo ya no puede Báile mejor De guagua, le saca de ganación De guagua, la guitarra lo recogió De guagua, el pechito es loco En el camón arroyo Carmelo le dice al perro Y en mi voy a retirar Todos los rudos la polla Me tienen miedo a secar Pero el perro le contesta Es único pa' mí Y es que tú me retires De comer hay que pedir El perro le pará 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 Que no te nobles conmigo Que no me odies Uy uy A voler por allí Con la López Inconfundible La López Amiga, amigadito Amiga, amigadito Amiga, amigadito Amiga, amigadito Amiga, amigadito Amiga, amigadito Mira cómo baila la niña bonita, mira cómo baila la niña bonita Ven y bailar conmigo chiquita linda Ven y bailar conmigo chiquita linda Oye chiquitita como mueve las caderas Como sigue ese ritmo y tú no bailas en mi vida La gente que te miran a su voz te está mirando Me sigue con tu ritmo y tú no sigo en la deuda Ven y bailar conmigo chiquita linda Cuando sigue ese ritmo y tú no bailas en mi vida Como sigue ese ritmo y tú no bailas en mi vida ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! ¡Vamos bailando! Relájate, relájate. ¡Ok! Vamos a seguir bailando, gozando, disfrutando esta noche. De nuevo metas manitas arriba, manitas arriba, únicamente de las mujeres. Únicamente de las mujeres bonitas, esa mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. ¡Ea! 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 Y la que no levanta la mano es que de plano no pega el baño, ¿eh? ¡No va a salir una risadita! ¡Hasta arriba, hasta arriba! ¡Con confianza, con confianza! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Vamos a seguir bailando, gozando que se llama rodeo! ¡Rodeo Caliente para ustedes es la ruptidura! ¡Los hermanos López! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Los hermanos López! 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 ¡Suscríbete al canal!